Música 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 ¡Susna taba amurua mundo magegele! ¡Oye maniwele ye, oye maniwele ye! ¡Ki sámeche vay vasigo wekta chita vi! ¡Ani wekta chita vi, ani wekta chita vi! ¡Ani wekta chita vi, kwa ole gotele! ¡Ki sámeche vay vasigo wekta chita vi, ani wekta chita vi! ¡Oye maniwele ye, oye maniwele ye! ¡Oye maniwele ye, ani wekta chita vi, ani wekta chita vi! ¡Oye maniwele ye, ani wekta chita vi, ani wekta chita vi, ani wekta chita vi, ani wekta chita vi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!